Mi corazón no vi, mi corazón no vi, mi corazón no te vale. Mi corazón no vi, mi corazón no te vale. Mi corazón no vi, mi corazón no te vale. Mi corazón no vi, mi corazón no te vale. Mi corazón no vi, mi corazón no te vale. Mi corazón no vi, mi corazón no te vale. Mi corazón no vi, mi corazón no vi, mi corazón no te vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ave Maria 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 Ave Maria